Ay, déjame arreglar, mi gente. Mi gente, soy habichuela negra. Sigan tranquilito ahí. Y quieren sentar al final. ¿Qué voy a hacer con habichuela negra o frijoles negros? Tranquilo ahí. Mi gente, y la lavan bien y la limpian. Quédense ahí tranquilos, no se muevan. Mi gente, la ponen ahí por media hora. Que sea blanda, blandita. Habichuela negra. Fijoles negros. Habichuela negra. Sigue ahí tranquilo. Ve el final del video. ¿Qué yo voy a hacer con esta habichuela? Aquí le pongo azúcar. Vainilla negra. Le puedo poner de la que tú quieras. Blanca. Canela en polvo. Leche evaporada de la carne. Como nosotros llamamos los dominicanos. Ahí se mueve un poco ahí. Azúcar. Blanca, la que tú quieras. O media abeja. Lo que tú quieras. Un poquito de hielo, un poco de hielo. Un poco de hielo. Ahí. Ahí. Ok. Ahora me quiero ir a mi gente, Es una batida de habichuela negra al estilo Sio Villamán. Entré en YouTube cómo hice la receta de esa batida de habichuela negra. Mi gente, mi país es pura y homicida, tenemos una tradición en Semana Santa de hacer habichuelas con dulce. Entonces, digamos, habichuelas con dulce en Semana Santa, pero la hagamos con habichuelas rojas. Yo estoy haciendo una, una batida de habichuela negra. También se puede hacer una habichuela dulce de habichuela negra. Entré en YouTube en cómo hice la receta, paso a paso, y suscribanse al canal y hagan comentarios. Bye. Bueno, mi gente, déjeme ver cómo me quedó esta batida de habichuela negra. Es una delicia. Va a poder acompañar con un pan, con salami, con jamón, con queso y mantequilla. Una monada. Una monada. Una monada.